¡Pinkie! ¡Ya es hora de despertarse! ¿Qué? 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 ¡Ya! ¡Levántate! ¡Voy a hacer tu comida favorita de desayunar! ¡Yay! Bueno, tiende tu cama y ven. ¡Ah! ¡La voy a atender! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Ahora, a desayunar! ¡Woo! ¡Ay, qué rico! ¡Sí! ¡Y mi jugo! ¡Ah, qué rico! ¡Sí, mi Pinkie! Oye, ¿cómo sabrás? ¡Mañana te vas a ir a un campamento! ¡Uh, ¿en serio? ¡Sí! ¡Y recoge tu jugo! ¡Uh, ja! ¡Uh, ya me quiero ir mañana! ¡Ups! ¡Ay, Pinkie! Bueno, ya acabé. ¿Puedo ir a preparar mi mochila? ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡La voy a limpiar! ¿Dónde dejé mi mochila? ¡A ver! ¡La voy a buscar! ¡Ah! ¡Ya encontré! ¡Aquí está! Sí, y ahora, ¿qué meteré ahí? Mmm... ¡Ya sé! Tal vez... Un libro. ¡Uh! ¡Ahí va! Mmm... También... Mmm... A ver... ¡Uh! Un collar... Y... Un... Gato de juguete. ¡Ah! ¡Listo! ¡Ya estoy para mi campamento! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ya tengo todo! ¡Ah! ¡Pinkie! ¡Es mi mamá! ¿Ya empacaste? ¿Ya empacaste? ¡Sí! ¡Ahí está! Uh... ¡Mmm! 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 Todo lo necesario! ¡Ah! Bueno, voy a trabajar, mientras tú juegas. ¡Yay! ¡AH! ¡Ah ! Bueno, voy a trabajar! ¿Cómo se verá mejor? A ver. Oye, ¿cómo se ve mi sombrero? ¿Te gusta? Sí. Dime, por favor, sinceramente, ¿te gusta? Sí, te dije que sí. Bueno. Hora de dormir. Recoge todo. Mañana vas a ir al campamento, recuerda. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita vuelvo. Voy a recoger todo. Listo. Ahora me voy a acostar. Buenas noches. Mañana vas a ir al campamento. J. J.